¡Presentando las esferas del dragón! ¡Ya llegamos! ¡La cumbre con K! ¡Y el conjunto nube! ¡Sususua! ¡Saxo con Mañeco! ¡Sususua! ¡Activando merquetangue! ¡Came, came, came, ja! ¡De Guanajuato! ¡Para el mundo! ¡La cumbre con K! ¡Y de Zacatecas con Ambiente! ¡Pone junto nube! ¡Se llama! ¡Las esferas del dragón! ¡Cemilla del ermitaño! ¡Nube voladora! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Gracias! 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 ¡Y nos fuimos! ¡Las esferas del dragón! ¡Gracias! 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 Música Y así se baila con los elegantes de Jerez Música Échele, compadrín Y apalábrese Música Música Y así se baila en Zacatecas con Paprocu Música 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 Que bonita tu boca, que bonitos tus besos de bien Que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita si me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquilizas todo se olvida estar contigo en mi vida Lo más bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita si me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquilizas todo se olvida estar contigo en mi vida Lo más bonito Y es la garantía norteña chiquitito Qué bonito es quererte Qué bonito es tenerte aquí Qué bello ese momento Que te pusiste enfrente de mí Qué bonito tu pelo Qué bonitos tus ojos Cafés Qué bonita tu boca Qué bonitos tus besos Deme Qué bonito Qué bonito cuando me miras Y muy cerquita Y me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, solo se olvida Estar contigo mi vida Lo más bonito Qué bonito cuando me miras Y muy cerquita Y me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, solo se olvida Estar contigo mi vida Lo más bonito Música 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 Y ahora sí toda la rancherada, vámonos a la chamba Pero nos vamos bailando porque llegó el placololero Fuga ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Cabarito, cabarito! ¡Y levanten por madera, parientes! Y esto va para toda mi raza jaripillera ¡Qué bonito! Y para los hermanos de Gía, Rancho La Canela ¡Y el legado sigue! ¡Los Barrera y su norteño Fuga! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Y qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Seguimos brincando, bailando y levantando por madera! ¡Sí, caló mi casa! ¡Vámonos! Y se va el placololero Pero se va contento, pariente ¡Eso! ¡Vámonos! 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 Espera un poquito si no se te quita ¡Vámonos! 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 Espera un poquito si no se te quita ¡Vámonos! 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 No sé Que este amor es para siempre No siento por qué No puedo sacar de mi mente Esa sonrisa que me vuelve loco al verte Esto es el cadáver con el conjunto tempestad ¡Jajajaja! ¡Ja, ja! 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 Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres vete acercando junto conmigo poquito a poco muy despacito que estoy sintiendo más que bonito vete orillando por un rinconcito te iré queriendo poco a poco Si así lo quieres tú vete de norte a sur ya solo soy de ti no me dejes sin tu amor Si así lo quieres tú vete de norte a sur ya solo soy de ti no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel, 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 me prende, me enciende sentir tu aliento quemando todo mi ser, ser Y es el conjunto andaluz mi amara Música Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres vete acercando junto conmigo poquito a poco muy despacito que estoy sintiendo más que bonito vete orillando por un rinconcito te iré queriendo poco a poco Si así lo quieres tú vete… Si así lo quieres tú vete de norte a sur ya solo soy de ti no me dejes sin tu amor Si así lo quieres tú vete de norte a sur ya solo soy de ti no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento quemando todo mi ser Se Dice más o menos así Y se va a papo de Super Mario Brothers Para toda la racía chiquilla ¡Chale Mario! Colectando monedas ¡Y zapateles, zapateles! Échame unas moneditas Dice más o menos así El Camino ¡Guapa que ando, guapa que ando! ¡Guapa que ando, guapa que ando! ¡No, no, no, no! ¡Guapa que ando, guapa que ando! ¡Spateles! Y como todo comienza, todo tiene que acabar Pero antes, unas moneditas, mi compa Mario Eso, eso, con sabor, se va Ese es mi Luigi Camino Camino más El imparable de Guanajuato Trupo extremo Bailes y Jalefels MX Con el imparable de Guanajuato Extremo Hoy no más Música Por ahí saludando a toda esa gente bonita de todo Guanajuato Y los que nos escuchan en los Estados Unidos Saludos para todos Que es parte del imparable de Guanajuato Extremo Extremo Hoy no más Música Y esto es Extremo chiquitita Hasta la Unión Americana Y toda esa gente bonita Y toda esa gente bonita Hoy no más Música 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 Pasando por Guanajuato y San Luis Saludos a Monterrey Chihuahua Música 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 Y es la cumbre Pero con K Música 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 Ya llegamos De Guanajuato para el mundo La Supercooker Música Música Y desde la tierra de Aguamarga Baila de Bodita Música Yo tengo una culebrítica Y va por una barítica Yo tengo una culebrítica Y va por una barítica Ayer le decía que sí tico Ayer que no tico Me contesta tico Ayer le decía que sí tico Ayer que no tico Me contesta tico Estaba una muchachitica Se te dan su ventanitica Estaba una muchachitica Se te dan su ventanitica Ayer le decía que sí tico Y ya que no tico Me contesta tico Ayer le decía que sí tico Y ya que no tico Me contesta tico Y que se oiga bonito Mi respuesta Ella estaba muy bonitica Parece una muchachitica Y ya estaba muy bonitica Parece una muchachitica Ayer le decía que sí tico Y ya que no tico Me contesta tico Ayer le decía que sí tico Y ya que no tico Me contesta tico Yo tengo una muchachitica Y va por una baritica Yo tengo una muchachitica Y va por una baritica Ayer le decía que sí tico Y ya que no tico Me contesta tico Ayer le decía que sí tico Y ya que no tico Me contesta tico Y ya que no tico Y ya que no tico Hoy me voy a guapanquear Buscando una chica para bailar Bailando el norteño Esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño Problemas no quiero solo gozar Este nuevo ritmo Que está de moda Y es guapanquear Vámonos mi chaparrita El ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando Contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita Bailando y bailando en guapango Gozando y gozando del baile Que esta noche es para zapatear ¡Vámonos mi chiquitita! 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 Para todos compañeros El saludo A mis compas de Zacatecas Raza de Durango Para la raza de San Luis Para todos amigos de Coahuila Que buena juana Para el mundo ¡A cubre con gas! Para todos los clientes de San Luis ¡Saludito! Para la música de Monterrey ¡Comare, compare! ¡A cubre con gas! Para los compas del Estado de México También para los amigos de Guascalientes ¡Eh! ¡A la raza de Puebla! ¡A la raza de Puebla! ¡A la raza de Puebla! ¡A la raza de Jalisco! ¡A la raza de Oaxaca! Próximamente ¡Hasta la Unión Americana, compare! Y se los enviamos de los temas Para que siga bailando y zapateando El primo y esto dice La boda la celebraban En la selva del Coyote La boda la celebraban En la selva del Coyote Estaban los guajolotes Cantando bienes y esotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el micote Hoy se casó el Cuitlacoche Con una borracha famosa La boda la celebraban Allá por la Romorosa La boda la celebraban Allá por la Romorosa Ya estaban en el estrado Cuando llegó el Coyote Ya estaban en el estrado Ya estaban en el estrado Cuando llegó el Coyote Pidiéndole su galpado Pidiéndole su galpado Allá por la Romorosa Y para que le siga bailando Piso suavecito Agarramos la parranda Por la noche y todo el día Baudizamos a mi hija Lo recoplo un mes más de vida Llego con mi compadre Y aquí andamos todavía Qué bonito es el guapango La cruz, el sexto y el cordión Se me enchina todo el cuerpo Se me alegra el corazón Yo en un conjunto norteño Voy cantando mi canción Mañana voy al rodeo Voy a montar en veneno Me gustó con ese tono Porque es donde está el dinero Dedicado a Mingo Chávez Que es amigo muy sincero Agarramos la parranda Por la noche y todo el día Baudizamos a mi hija Lo recoplo un mes más de vida Llego con mi compadre Y aquí andamos todavía Qué bonito es el guapango La cruz, el sexto y el cordión Se me enchina todo el cuerpo Se me alegra el corazón Con un conjunto norteño Voy cantando mi canción Con un conjunto norteño Con un conjunto norteño Voy cantando mi canción Y a la vuelta y vuelta Lo recopla y eso dice Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace Y a mi gorro se murieron Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace Y a mi gorro se murieron Te dije, échate y te lo decía Si no fuera por la loba Y aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Una vieja chismolera Al salir de su gata Le dijo a sus compañeras Ahí va la loba del mar Una vieja chismolera Al salir de su gata Le dijo a sus compañeras Ahí va la loba del mar Te dije, échate y te lo decía Si no fuera por la loba Y aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Y el saludito para toda nuestra gente De Zacatecas, compadre Que nos acompaña Y para toda nuestra racita De San Luis Es pura identidad ¡Súbase! ¡Vamos a bailar guapanmo! ¡A la antigüita, mi primo! ¡A la antigüita, mi primo! ¡A la antigüita, mi primo! Síuditos para todas las pessoas ¡Qué bonita se ve! Ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quieras y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena tan feo, flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, que voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quieras y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena tan feo, flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Báilele, báilele Báilele, báilele ¡Aahí! 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 Música Hoy me voy a guapantear, buscando una chica para bailar Bailando el norteño, esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño, problema no quiero solo gozar Este nuevo ritmo que está de moda y es guapantear Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando el guapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Música Música Hoy me voy a guapantear, buscando una chica para bailar Bailando el norteño, esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño, problema no quiero solo gozar Este nuevo ritmo que está de moda y es guapantear Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando el guapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Y con esta nos vamos, hasta la unión americana Báilele, báilele, báilele Música 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 ¡Gracias! 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 Bienvenido desde el evento Y es el Sayayinas de Catrán Puro pinche guapanguito perrisimo mi raza Y ahora más el ambiente, el ambiente Y para la receta del juezillo, saludos Dale, que soy Dale, que soy Dale, que soy Dale, que soy Dale, regaleme la vueltecita a la cámara Regaleme la vueltecita a la cámara ¡Eso! 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 ¡Muchayana! ¡Eso! 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 Privilegio, si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita, pero la antigüita Y esto es, el estrobo chiquitita El imparable de Guanajuato Eso Es cuestión que quiera, y le entrego todo Sobre cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serían tantas besos, flores y carnitas Tengo mucho amor mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Yo la antigüita Pídame si quieres Si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por allá O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me pide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pides Pero no me pidas cosas imposibles Pídeme lo que quiero es que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme lo que quiero es que no me hace falta Pídeme la luna para ir por allá O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti 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 Al son de los guapanguitos yo le canto a mi San Luis Que lindas sus tradiciones que se festejan aquí De mi querido San Luis yo no me voy a olvidar Aunque yo me encuentre ausente siempre te voy a cantar Que bonita es su gente, sus mujeres de verdad Hay unas que están tan lindas que está calenturada Y sáquenle polvadera a mi primo, pero con dulzura norteña Y desde San Luis para todos los pañeros de México ¿O no pide? Al son de los guapanguitos yo le canto a mi San Luis Que lindas sus tradiciones que se festejan aquí De mi querido San Luis yo no me voy a olvidar Aunque yo me encuentre ausente siempre te voy a cantar Que bonita es su gente, sus mujeres de verdad Hay unas que están tan lindas que está calenturada Y suena ese bajo sexo mi compa morrito ¡Ay Kiko! Y ya sabes quienes somos La dulzura norteña mi primo Y de nuevo para ti Los gómez de suerte en mi mitad Los gómez de suerte en mi mitad Y el saludo es para mi gómba Chichalón Para mi gómba reinado hasta mi boqui Taba yo loco, taba yo loco, taba yo loco Taba yo loco, taba yo loco, taba yo loco, taba yo loco Taba yo loco, taba yo loco, taba yo loco, taba yo loco Y seguimos con el ritmo y el sabor Taba yo loco, taba yo loco, taba yo loco, taba yo loco Taba yo loco, taba yo loco, taba yo loco Taba yo loco, 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 t Gracias por ver el video. 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 Gracias.